Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches familia veracruzana. Es miércoles 6 de enero y estamos dando inicio al informe número 285 de actualización del coronavirus en nuestro estado. Por lo cual un servidor, Roberto Ramos Salor, Secretario de Salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Pilar González Arroyo. Compartan esta información con su familia, los amigos y sigan con más medidas preventivas para no contagiarse de coronavirus. Adelante doctora Espejo. Gracias doctor Ramos Salor. Buenas noches. Iniciamos con la información a nivel nacional en donde hasta el momento suman 1.479.875 casos positivos a COVID-19. En tanto, en el estado se registran 88.231 casos estudiados. Han dado resultado negativo 32.919. Sospechosos 11.644. Y lamentablemente 6.334 pacientes han fallecido en diferentes municipios de norte a sur de la entidad. Por lo que respecta a los enfermos cuyos resultados han sido positivos a COVID-19, son 43.668, de los cuales 421 representan a los pacientes que han presentado su cuadro clínico más reciente. Su infección se encuentra activa, por lo tanto, pueden contagiar a otras personas. Es por ello que es importante que conozcan la situación de los municipios en donde se han identificado la mayoría de los casos positivos y lo compartan entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, a fin de que tomen sus medidas de precaución y no se expongan a contraer la enfermedad. Veracruz, en la zona centro, continúa con actividad de registra ya 9.292 casos. También Jalapa que acumula 2.865, Orizaba con 2.624, Córdoba 2.435, Boca del Río 1.091, Río Blanco 751 y Fortín 723. Iztazoquitlán 621, Lantigua 594, Nogales 505, Medellín 470 y Camerino Zeta Mendoza 336, Alvarado con 335, Mariano Escobedo 322, Coatepec 309, Úrsulo Galván 276, Perote 256, Emiliano Zapata 218, Ishuatlancillo 198, Amatlán de los Reyes 177, Puente Nacional 166, Paso de Ovejas 149, Rafael Delgado 135 y Actopan 111. En la región sur, Coatzacoalcos reporta ya 2.524 casos positivos. Minatitlán con 1.310, Cozamaloapan 852, Cozoleacaque 463, San Andrés Tuxtla 459 y Tres Valles 239. Nanchital 210, Aguadulce 180 y ahora Lerdo de Tejada 146. Y en la región norte, Poza Rica suma ya 2.653 casos, Tuxpan 1.380, Panuco 663, Martínez de la Torre 547, Papantla con 544, Coatzintla 390, Tihuatlán 322, Alamotemapache 179 y Pueblo Viejo 131. En esta ocasión les comento las diferentes características clínicas que el SARS-CoV-2 está ocasionando en los pacientes. Fíjense, en los casos ambulatorios se puede dar como un resfriado común y manifestarse con dolor de cabeza, puede haber fiebre o no, tos, dolor muscular o de huesos o de garganta, incluso escurrimiento nasal. Presentarse en forma leve o moderada, durar una, dos o hasta tres semanas y recuperarse en casa. O bien, semejar un cuadro de infección gastrointestinal caracterizado por diarrea, vómito, dolor abdominal, que puede ser de corta duración. O simplemente, presentar alteraciones del olfato o del gusto y recuperarse sin mayor complicación. Sin embargo, sobre todo en pacientes que viven con alguna enfermedad crónica o tienen algún otro factor de riesgo como el tabaquismo, son adultos mayores o alguna otra condición como el embarazo o vivir en centros de cuidado a largo plazo como asilos o centros de rehabilitación, por ejemplo, un cuadro leve o moderado por COVID-19 se puede agravar y manifestarse con síntomas como dificultad para respirar, dolor de pecho o respiración rápida, entre otros. Mismos que indican que su padecimiento se puede complicar o tener un desenlace fatal si no se atienden a tiempo. Adelante, doctora Pilar González Arroyo. Gracias, doctora. Buenas noches a todos y todas. Hoy, 6 de enero, en el Día de la Enfermera y Enfermero, recordamos la importancia del rol que desempeña. Hoy y siempre al ofrecer su tiempo para dar calidad y calidez a los pacientes. Aprovechando este día, queremos agradecer a todas las enfermeras y enfermeros, destacando su profesionalidad, compromiso y valentía en todos los momentos, con el fin de proteger la salud y mejorar la vida de las personas, a pesar de los evidentes riesgos reales que corren a nivel personal. Ahora y siempre, en la situación actual en la que nos encontramos, a causa de la pandemia, la contribución de las enfermeras y los enfermeros ha sido vital para combatir al COVID-19. Las enfermeras y enfermeros han dado un paso adelante y se han colocado en primera línea desde el primer día para combatir la propagación de COVID-19, brindando atención y cuidados directos a pacientes y enfermos. Deseando un feliz día a las enfermeras y enfermeros, agrandeciéndoles por su compromiso hacia los pacientes, ya que ahí radica la grandeza de su profesión. Y para finalizar, recuerde que es muy importante continuar con las medidas para prevenir contagiarse de COVID-19, por lo que evite salir u organizar reuniones, salga lo estrictamente necesario, de preferencia quédese en casa, tosa o estornuda, en el ángulo interno del brazo, si sale, recuerde usar cubrebocas, evite lugares aglomerados, guarde sana distancia, evite saludar de mano, beso y abrazo, y lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice una solución de gel con alcohol de más de 60%. Por mi parte, es todo. Gracias, doctor. Paso la voz al señor secretario Roberto Ramos. Muchas gracias, doctoras. Esta noche quiero enviar, a nombre del señor gobernador Cuitlava García Jiménez y un servidor, nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento a las y los enfermeros que laboran en el sector salud, público y privado. Gracias, especialmente a quienes en esta pandemia no han dejado de trabajar por la salud de las familias veracruzanas. Es un hecho que los profesionales de la enfermería son de los pilares principales dentro del sistema de salud. Estamos profundamente agradecidos con quienes, con vocación de servicio y responsabilidad, están haciendo frente en la primera línea de lucha contra COVID-19. este 2021, la fecha conmemorativa, como se informó en tiempo y forma, ya no será el 6 de enero. De ahora en adelante, y por acuerdo del Consejo de Salubridad General, será el 12 de mayo, en que tengamos el Día Internacional de la Enfermería. Sin embargo, como es costumbre, no queremos dejar pasar esta fecha que ha significado tanto, pero tanto para nuestras enfermeras y enfermeros. Nuevamente, desde aquí, muchísimas gracias por su enorme, por su gran trabajo y aprovechamos para exhortarlos a continuar brindando una atención de calidad y humana a nuestra población veracruzana. Sabemos que los profesionales de la enfermería también están cansados, agotados. El trabajo no ha sido poco, al igual que en la comunidad médica. Por esa razón, es que cada noche, desde aquel 16 de marzo del 2020, hemos venido haciendo el llamado, la convocatoria, a todos los sectores de la sociedad para que trabajen junto con su gobierno en la estrategia estatal de lucha contra el coronavirus. De una manera muy fácil, lavando frecuentemente y de manera correcta las manos, la cara, guardando la sana distancia en sitios o espacios públicos, haciendo el uso correcto del cubrebocas, no provocando aglomeraciones, hacer uso responsable del transporte público, no viajar de un estado o municipio a otro, o hacer reuniones o fiestas, ni en casa, ni en espacios públicos o privados. Si llegan a tener síntomas de enfermedad respiratoria, irte inmediato a su unidad médica y no propagar el virus en más gente. Pueden estar seguros, pero muy seguros, que llevando a cabo y de forma correcta los protocolos sanitarios, van a evitar contagiarse. Miren ustedes, contagiar a más gente, y con eso, por supuesto, ayudarán a que los trabajadores de la salud tengan más tiempo de descanso, así como que nuestras unidades médicas no se vean saturadas y sigan atendiendo a pacientes con otro tipo de padecimientos o por urgencia, pero con mucha calidad. Por otro lado, les quiero también informar, queridísima familia veracruzana, que de acuerdo al semáforo epidemiológico que en Veracruz se encuentra en color amarillo, no se permiten eventos multitudinarios, por lo que la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de Tlacotalpan se encuentran en pláticas para cancelar de manera presencial las fiestas de la Candelaria con el fin de procurar la salud de los habitantes de la zona y los posibles visitantes. Próximamente se les instará, se les estará informando al respecto. Para finalizar, me gustaría recordarles que debemos seguir trabajando coordinados. Miren ustedes, la lucha contra este virus continúa. Por favor, no aflojen las medidas sanitarias. Recuerden que tienen a su disposición el número 800-0123456 para que llamen en caso de tener síntomas de la enfermedad de COVID-19 o la página coronavirus.veracruz.gob.mx para que consulten la situación actual de su municipio. Muchísimas gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. 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 Gracias.